Mira, tú tienes tu cuenta en Twitter, la cuenta en Twitter, esa cuenta, ¿la manejas tú misma? No, mira, yo te voy a decir, eso no es, no, eso es una música típica, está en el tercero. ¿Está en el tercero, niño? Sí, el nuevo amanecer. Ajá, nuevo amanecer. ¿Qué me preguntabas, mi amor? Te preguntabas sobre el Twitter, porque hay mucha gente que se mantiene en contacto contigo en el Twitter. ¿Esa cuenta la llevas tú? Bueno, yo te voy a contar, con todo el cariño, y el respeto que te mereces, yo soy una persona que parece ese nuevo amanecer. Esa que suena, esa que suena, ok. Una nueva versión. Mira, yo no tengo tiempo, yo soy una señora que me mantengo demasiado activa, creo que soy super activa, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿qué eres a tu clases para tomar todo tu tiempo? Porque vives al 100%. Bueno, el año, yo creo que ando tan ocupada, a veces me dicen, tigresa, ¿por qué no has hecho antes música? O simplemente me dicen, ¿por qué ahora y no antes? Sí. Entonces yo le contesto, pues, que más vale tarde que nunca. Claro, claro, excelente respuesta. Y también no hay edad para hacer lo que a uno le gusta. Correcto, mujer, qué bravo, muy bien. Bueno, yo quise dar un ejemplo a mi Perú y al mundo, que no necesariamente hay que tener 15, 20 años para hacer lo que a uno le gusta, cumplimos sueños, ¿no? Y bueno, eso es lo que es la tigresa. Bien, vamos a escuchar un poco de nuevo amanecer. ¿Qué pasó ahí? Una acórtica la canción. No, no, no. ¿Tienes otra? No. ¿Se quedó pegado? Ah, ¿se quedó pegado? Es el aparato nuestro que es tan malo. No, nada. Aquí no agarramos el dinero en tecnología, tigresa. No, no hay nada malo porque yo venía escuchando el programa. ¿Y te gusta? Es un programa súper activo. Sí, de verdad. Somos muy activos también. Somos jocosos. Mira, aquí tengo el video. Ahí está, a ver. Ahí está sonando. Bueno, vamos a esperarlo hasta que se hace otra vez. Claro. ¿Por qué? Con la regreza del oriente.